Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Felicitaciones por el podio Facundo Chapur. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, bastante trabajado este fin de semana. Una falla que nos estuvo locos todo el fin de... Creo que nos retrasó mucho en la clasificación y a pesar de todo pudimos avanzar mucho en la serie y avanzar mucho en la final con la falla presente. Así que, obviamente, disminuida y muy trabajada por todo el equipo, pero la falla seguía estando y nos sacaba potencia. Así que, nada, creo que me voy muy contento con el trabajo que hice. ¿En todo momento esa falla o era por instantes? No, a veces fallaba, a veces fallaba más, a veces fallaba menos, pero en bajas revoluciones fallaba siempre. Y de arriba, a veces se limpiaba, a veces no. Y obviamente con el correr de las vueltas, la pérdida de potencia del motor era cada vez mayor. Una gran carrera, como siempre, la otorgada para la categoría aquí en Toái. Y en tu caso, ¿hubo maniobras de sobrepaso, de intercambios? ¿Cómo fueron? Nada, todas, muchas y creo que fueron todas muy buenas. La alargada, alargamos muy bien, pasamos varios autos. Y después aprovechamos que por el principio podíamos ir bien con el resto, entrar en succión. Y bueno, nada, salió, sin duda, una muy linda carrera. Después me quedé sin auto y sin motor para el final de la carrera. Felicitaciones, Facundo. Muchas gracias.